Porque sentimos que es lo que nos queda por ancestralidad, la única herencia que nosotros tenemos, nuestro territorio, y es importante que sea titulado, para poder tener una legalidad de defensa sobre nuestro territorio. Reclamamos algo que nos corresponde por derecho y se nos niegan. La contaminación ha impactado mucho en nuestra salud y nosotros consumimos peces contaminados, animales contaminados y todo ello. Es salud, educación, territorio y la remediación de nuestros suelos. Son cosas muy importantes que nosotros vamos a pelearlo hasta el último, hasta que no veamos que esto se cumpla. Que titulen nuestro territorio de una manera integral. Gracias.